tenga esta transmisión a doble caja para que vea que también estamos ahí en el desfile militar. Vamos a estar regresando, por supuesto, a ese desfile militar. Pero grávenos, compañeros. Le quiero presentar mucho del material que obtuvo nuestro queridísimo Vicente Serrano anoche en las celebraciones por el Grito de la Independencia. Un grito sin precedentes, un grito en el que efectivamente tuvimos la oportunidad de platicar con la gente, de estar ahí cercanos a la gente. Miren, hay Vicente Serrano tomándose fotos con la gente que lo quiere, que quiera sin censura. Y me gustaría muchísimo, bueno, pues que vayamos uno por uno, lo vayamos presentando. Así, Vicente se tomó fotos y saludó al público consentidor de sin censura previo al Grito de Independencia. Escuche usted. Gracias. 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 Pues aquí se cumple más que nunca ese a dónde va la gente va a donde va Vicente me dio mucho gusto ver que se nos acercara ahí el público consentidor de Sin Censura y también captamos muchos de los fuegos artificiales fuegos artificiales que tuvieron el lugar durante las celebraciones del grito, esto es lo que captó el queridísimo Vicente Serrano Hay más momentos interesantes hay otro momento en el que bueno pues captamos estos fuegos artificiales tan bonitos, tan padres ahí en las inmediaciones de la Plaza de la Constitución, mejor conocida como el Zócalo Capitalino estas son imágenes de Sin Censura thing que. Por favorенсale Gracias por ver el video. 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 Gracias.